¡Suscríbete al canal! Las palabras que dije se volvieron canción Versos que tuyo son y el recuerdo nos dio Una melodía bella que el alma tocó Con el ritmo que vibra en nuestro interior Amor verdadero, nos unemos siempre En el latido de mi corazón Amor verdadero, nos unemos siempre En el latido de mi corazón Ay mi familia, oiga mi gente Canté la coro, nuestra canción Amor verdadero, nos unemos siempre En el latido de mi corazón Ay mi familia, oiga mi gente Canté la coro, nuestra canción Amor verdadero, nos unemos siempre En el latido de mi corazón Amor verdadero, nos unemos siempre 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 Gracias.